Nuestro amor es así, y al hacerlo tú y yo, todo es más bonito. Y en él se nos da, todo esto que está, y lo que nos ha escrito. Cuando nos abrazamos, tantas notas en un mundo, no hace falta ni hablar. Un encuentro perfecto, entre el tuyo y mi pecho, nuestra ropa no da. Nuestro amor es así, para ti y para mí, como una receta. Nuestras curvas se hallan, nuestras curvas se entallan, en medida perfecta. Este amor de los dos, es locura que trae, este sueño de paz, bonito por demás. Y cuando nos abrazamos, a la mano olvidamos, la vida allá afuera. Cada instante de ti, tiene forma ideal, y si estás junto a mí, coincidencia total. De cóncavo y convenso, así es nuestro amor. Y para todas las mujeres bonitas, va este nuestro pequeño homenaje. ¡Llévaso! Así, así es nuestro amor, así, así, madera linda, así, así, es nuestro amor. Mirita, vivir sin ti ya no puedo, así, así, es nuestro amor. No sé que me faltas, si no estás de mirado, me mando, así, así, es nuestro amor. Quéreme siempre, quéreme siempre, que yo también te crezco. Así, así, es nuestro amor. Cuando no estás a mi lado, me invitas una tonta. Así, así, es nuestro amor. Oye tus besos, alinean mi mente. Así, así, es nuestro amor. Quéreme siempre. Así, así, es nuestro amor. Y de sus hermanos cubanos, para todos los latinos. Y de sus hermanos cubanos, para todos los latinos. Y de sus hermanos cubanos, para todos los latinos. Así, así, es nuestro amor. Así, así, es nuestro amor. Y de sus hermanos cubanos, para todos los latinos. Y de sus hermanos cubanos, para todos los latinos. Así, así, es nuestro amor. Y vuelvo otra vez Este amor de los dos Es locura que trae Este dueño de más Con mi amor de más Y cuando nos volvamos A la mano olvidamos La vida ya muerirá Cada instante de ti Tiene forma ideal Y si estás junto a mí Pues si ven y te notar Te contamos y confesos Así que nuestro amor Te contamos y confesos Te contamos y confesos